Me pueden decir del gobierno de Estados Unidos, es que nosotros le estamos dando dinero a las organizaciones no gubernamentales, le estamos dando dinero a organizaciones de la sociedad civil. Yo les he dicho, se los acabo de decir ahora a los legisladores que vinieron, que eso no le sienta a la gente, se quedan esos aparatos, pero en el gobierno de Estados Unidos tienen arraigado el que para atender a la gente en el asunto migratorio tiene que ser con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de la sociedad civil. Y yo sostengo que la mayoría de esas organizaciones solo administran el problema, que algunos hasta trafican con la necesidad de la gente. Son aparatos burocráticos y muy conservadores. Fue todo esto que se creó durante el periodo neoliberal para simular de que se atendían con las nuevas políticas públicas a la gente. También para desviar la atención y que los corruptos siguieran saqueando a los pueblos. Ellos que argumentan, dicen, es que no podemos entregarle el dinero a los gobiernos porque son corruptos. No se los entregues a los gobiernos, si tú estás pensando en eso. Entrégaselos de manera directa a la gente, pero no utilices a esos intermediarios. Esos intermediarios, si vienen ustedes, ¿cómo andan en Centroamérica? Los carros que traen, se esperan en los mejores hoteles. Y ahí se queda todo el dinero, que además es muy poco.